En Santa Isabel Vamos a bailar Salsa Salsa, salsa, salsa Tómame o déjame Tómame o déjame Quiero tenerte entre mis brazos Y dices Para la banda de San Pablito Que sé que le gustan las salsas Salsa, salsa, salsa Ahora Salsa, salsa, salsa Tómame o déjame Vamos a bailar Salud para los chicos con las Y la famosa Lulucha Benito Juárez Tómame o déjame Oye No tenerte entre mis brazos Hoy no me dejes de esperando Siempre como en América Los más odiados, despreciados Siempre adictos, aferrados Primo Pinerita Forever Van Omar Conejos Y Salazo Rambo 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 y Galleta Cuatro panes Casi verlo Bebe Chaneco, Alex y Michelle Princesita Pomón Estrellita Muñeca Grifa Ven que con sentida Fique Grace Ojitos Japonesa Y todos los que faltaron San, 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 san Y dice Verón, ahí va San, 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 san Escúchala Salud para el cumbre Aceso Amor Dulce Amor Samuel y Sabroso La Pequeña Monce Y Patti O déjame Te llenaré De mis regazos La unión de perros No pa' luca, puebla Escribe virus Para Funcion y Miclo Para Marillas y Chores Para el psicópata Adictos Luz O déjame Te llenaré Con mis caricias Algo que Para el chete, animal La maldita vecindad Como dice Escaloche Esa noche te daré Amor Sonido Samuray Para Doña Belén Que viene contenta De que le dieron su regarrote De parte a su esposo Don Roca Eso es Le dieron su trompita de elefante Y se paró la trompita Sonido Samuray Vamos a bailar Dirás que como chingamos Para que veas como te apoyamos Chamacos de Callejón Lora y Güera Chiquiscari Paribón y Liz Deni, Lidia, Mariana Siempre dignos al Miguel Oye Miguel Martínez Es Oye Miguel Martínez Oye Dice para todos los chamacos malandros Chamacos de la once Tarquetos, bachitos, locos Millos malditos, chicas, perea Pal famoso totor para huichito Cocina caritas, negro y barba Esa noche el pato Siempre con el Miguel Miguel Martínez ¿Y sabes? Vamos hoy Boñito y el Doner La manda a vos Ahí va Boñelo Desde Zaragoza salimos A San Pablo llegamos Todas las acciones inalcanzables Vega Junior, Nío, Malditos Ángeles del Infierno Malandros El Tamara El Paco y el Perro Para el Molotón y Mirina Bando Echarlo y Veno Beco Sueso, Tamara Y Sobor Magali De parte de San Carlos El Tamara Zaragoza, Guamanta Aquí Pacheco Hoy Hermosa Miguel Martín El Chino La Furia Letal Vanageli Cachole Alberto Rodríguez Sammy Martín Chole Raimundo Rodríguez Las Chicas Cero Berto Guillermo Díaz El Chubis Todas las acciones Los compas A Poblito Z Con la doble Peor Miguel Martínez Para mi niño, mi rey El trabe Don Noé El somer Allá en el cielo Candelosos, sabrosos Para el lobo y el bambi Para la cochinilla Para mi tona y chihueta Quiere Una de las caderonas y pechonas Un payaso me hizo reír Una cebolla me hizo llorar A ti siempre te vamos a apoyar Para Doble S Viris Viri Para Mariela Elu Martín Jesser Con la fuerza de Miguel Para el Chabalote Su bella Marisol El pose Los chamacos de la diecisiete Miguel Martínez Ojo Campanita Martínez De Tracajete El carnero Sus dos carneritos Vitugo de Defensala Con la estación Para Mariela y Somor Ismael Esa noche Para Norbita La chica es corto Tómame Para Pochito de Chaltipa Tómame mujer Tómame O déjame No Esa noche No soy un niño Solideros O déjame Muñeco Y toda la fleximanía Para Geo Su esposa Adri Te llenaré con mi termura Te daré Música solidaria Fleximanía La empresa está de regreso Renegado Señor Cresencio Hernández Y malditos tímidos El famoso caballo Para el chamarro Y el chimbomí El Kevin y el Bruce Lee Para Roshi Brian y la Barbie Siempre con el Miguel Miguel Martínez Tómame O déjame Yo te lo pido Tómame mi amor Mi amor Teresita Desde Chicoteca De parte de tu amor Pedro Primos Cruz de Ixteco Para el Perico y el Julio Armando Antonio El Chuy Ricalachan Para Alegris Y todos los banderos Para Eni Y todos los banderos Crisobel Martínez Sabió Sebas Cristian Max El Solitario Hoy es amor Gaby Transación Irresistible Lombardi Doble S Tlaxcala DJ Messi Sonido Simba Cumbias Carlitos Abajate Guerrero Transación Mal de Aponza Chiquis Ojito Bonitos Niña Mal Zacateco Tlaxcala Miguel Martínez Andal Cumbia Y su amor Tómame 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 El Cumbia Sabor Dulce Todos los ingobernables Esa noche Tómame Déjame Aunque oye pasador Pantalón Toma Una gorra Rapera Malditos Malandros Bato De la Roma De la Diezzex Jamacos Del Once Chicas Perea Tarquetos Banchitos Locos Dillo Malditos Aunque les duela Siempre con el Miguelón Vamos Vamos El Totol El Huichita Del Tocino Caritas Negro Barbas Bato Agos Bacote San Lucas Guamanta Miguel Martínez Vance Quillana Quillana Selly Hermosa Nayeli La señora Belén Que le tocó Tropita de elefante Un día moriremos Seremos historia Toda la banda Que nos lleve La memoria Callejeros Chelo Chiquito Ganso Telefoto Ixmarquina Palemeloni El Paco Oye y siempre Miguel Martí Se va Ya llegó el puto del gato Dijo ya llegó el gato Y malditos van En la nueva San Salvador Ese patrón El vaquero Chulo y hermoso Elegante es el parral Miguel Martínez Tómame O déjame Sonido Samurai De Miguel Martínez Jesús Te F A 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 ¡Gracias!